Ever despejaduras, porque despejar siempre fue lo suyo. Nelson Viñoles quiere saber, el que vio tus videos fue Luis Suárez Eber, que aplicó una plancha de manual ante Nicolás Otamendi. Sí, sí, ya sabemos que Suárez es un jugador que muerde en toda la cancha, come más piernas que arena húmeda, mira lo que te digo. Y parece que ahí le gustó la pantorrilla de Otamendi, ¡tac! Fue atrás y le marcó. ¿Usted está orgulloso o se irrita cuando le copian la infracción? No, me gusta, me gusta, me gusta que sea una especie de virus, que se expande, me gusta, lo disfruto. Muy bien, hay más señor director, Nati Villegas quiere saber, te sigo de San Luis Eber, cómo me haces reír y me gusta mucho tu alisado. Eh, Nati, ¿se llama? Sí. Eh, Nati, te voy a dar mi secreto, esto no lo hago nunca porque es un secreto de peluquería. El alisado sí se mantiene. Agarrás dos atlas enciclopédicos, el que tiene la tapa de chapa, muy pesado, y mordés acá, ¡tac! Mordés uno de acá, y mordés otro de acá y te acostás, te acostás con los dos atlas, uno a cada lado. Precaución, consejo, un tip para que me obedezcas, desenchufa el fijo, porque si suena el fijo y te levantás medio apurado, ¡tac! Quedás pelado como Marcelo Nieto, mi amigo, el de la agencia de publicidad, quedás calvo, quedás, así que detente. Hay más, señor director, Iglesia Ludueniana, en caso de complicarse la clasificación de la selección, volvería a Eber y se entrenaría como Diego en el 94. El público está pidiendo su vuelta, ya pasó en el vestuario de Tigre. Hay una respuesta. Yo lo haría, lo haría, para ponerme en forma física, yo creo que llego al mundial, no sé si el de Rusia, yo estoy más para llegar a apuntar el de Qatar directo, primero con dieta, dieta de frutas, apuntarme. Pero yo me ofrezco a entrenar, yo tengo una cinta en fija, tengo una cinta para correr, si ustedes me... si Aspa, Chiquitapia, me consigue un tender para que Olga me saque todas las toallas que tiene colgadas en el... con la que yo pido y un tender arreglamos. Si yo logro sacar las toallas de arriba de la cinta caminadora, me pongo, me pongo y le doy, le doy, le doy y llego. Esperanzador, esperanzador, diariosanjuan8.com, no te pierdas el mano a mano de Maluma, con Eber Ludueña en la previa del superclásico. Y esto, Eber... Estuve, estuve, me tocó entrevistar a Maluma, la verdad que fue muy breve, fue muy breve la entrevista, fue muy breve, fueron dos minutos y me quedé con las ganas de preguntarle si su éxito, el éxito de que todo el mundo habla, que es protagonista de su gira, la canción se llama Felices los Cuatro, si está hecha y está dedicada a Lucho Malvarez, a Zaporiti, a quien le habla, o a Cooper. La verdad es que me quedé con esa pregunta en el tintero.